...que es crucial, porque hoy vence el plazo oficial para que la Corte Suprema emita un veredicto en este caso que ha tomado tanto, tanto tiempo. Y Carolina le planteó una pregunta a Liana, por no la repites. Sí, la reiteramos por supuesto, Augusto. Liana, en estos momentos, ¿cómo se encuentra Eva? Bueno, con justa razón y... Ella está totalmente desesperada, angustiada, está... Destrozada, me dice, Lili, dime que no es cierto, dime que eso no es cierto, dime que en verdad no está pasando, que es solamente una volada y que en verdad todo va a salir bien y por fin voy a salir de acá. Y se me parte el alma de tener que aceptar que en verdad es así, que las cosas están mal, que no entiendo qué está pasando y ella está desesperada, desesperada, destrozada, ¿no? ¿Ella cree que hay expectativa de que pueda ser un fallo favorable a ella? Yo lo que siempre le recalco es que no pierda la fe, o sea, él dice, no pierda la fe. O sea, hasta que no esté firmado y escrito ese documento, todo puede pasar. Pero la ves a ella como con pérdida de fe, como desorientada, ¿cómo la ves? Es curioso porque la semana pasada, cuando estuve con ella, conversábamos y que ella iba a terminar el plazo, ¿no? Y ella decía, para mí, no va a haber mejor regalo que tenerte en mi cumpleaños, que fue el miércoles. Y justamente el miércoles fue cuando nos enteramos de que estaba 3 a 2 la votación y todo esto. Y ella me decía, o sea, yo escuché a ella como esperanza de estar, voy a estar contigo en tu cumpleaños. Y de pronto este baldazo nuevamente, es como que es una constante, ¿no? Es como que ya no sabemos ya a qué recurrir, o sea, ya no sabemos, o sea, ya hay que hay manera de mostrarnos inocencia porque cualquier persona que sepa algo de derecho, cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento va y pueda tener acceso al expediente, el expediente grita que somos inocentes. ¿Hay algo que no le hayan dicho a los jueces que quisieras decirle, invocarles, pedirles? Yo no tuve la oportunidad de hablar contra estos magistrados, esos cinco supremos, porque confía plenamente en ellos. Sabía que eran personas completamente capaces, personas que están preparadas y están donde están por algo. Hoy me arrepiento de no haber estado con ellos para invocar o suplicarles, porque eso ya no es tratado de un pedido, ni siquiera es suplicarles que no condenen a Eva, que se están equivocando totalmente. Y estoy convencida que esto no se trata de un expediente ni se trata de pruebas, porque no hay ni una sola prueba en su contra. Estoy convencida de que esto se trata de pugnas entre ellos, de enemistades. Entonces, yo les ruego a esas personas que están votando en contra y a favor de la condena, que les den el beneficio de la duda, que nos den, que nos den la posibilidad de ahora que somos más grandes, que yo estoy afuera y he podido moverme y recolectar esa información, testigos que antes no pude porque me metieron en una cárcel. Que yo, tío, como Eva, vamos a poder demostrar que somos inocentes de mil maneras, porque no hay ni una sola prueba, no hay ni un solo contacto. Todas las hipótesis, todo lo que se ha inventado, no tienen ni siquiera un documento o algo que lo sustente. Todo es una hipótesis fantasiosa. Nos decías, ¿no?, sobre esta agonía lenta, te vemos, además, angustiada, te vemos sumamente preocupada por lo que ha pasado. En todo este contexto, ¿qué pasa con Ariel? Lo último que había leído era que frente a los correos que salieron, por un anónimo, dijo que era un plan que se estaba elaborando para perjudicarlo, que tus lágrimas eran solo para las pantallas. ¿Cómo enfrentas esto? Yo digo que cualquier persona que cree que milagres más pueden ser para las pantallas, que se imagine 30 años de su vida en una cárcel por algo que no has hecho, preguntarte todos los días por qué estoy acá, a toda mi familia que sufre, que obviamente es lo más difícil, porque al final uno asume lo que Dios dispone, pero mi familia sufre. No merezco estar en una cárcel, no he hecho nada malo para estar en una cárcel, no he matado a nadie ni me han dado a matar a nadie. Entonces, para mí eso no son lágrimas de jodrilo, ni son lágrimas de pena, son lágrimas de impotencia, de saber que había un juicio clarísimo y que no se tomó en cuenta. Ahora, en cuanto a anónimos, anónimos es eso, es anónimos. Yo le digo, lo único que le podría decir a Ariel Bracamonte es que si él está tan seguro de que esos son falsos, ¿por qué él mismo, así como tiene tanto encono y tanta sabiduría para sacar a inventar cosas o lo que sea, porque él no dice, ok, si eso es falso, ¿por qué no lo empuja para que sea un peritaje? Si están convencidos de su inocencia, si eso es falso, como él lo dice. Lo único que le pido, si él le dice que eso es falso, que empuje o que pida también que lo periten. Esa es la manera de demostrar que eso es falso. Finalmente, Liliana, ¿tú cómo te sientes en lo personal? Porque tú también va a haber un fallo que te va a involucrar, o te va a anular, ratificar, pero para ti también es decisivo. ¿Cómo te sientes en estas horas previas a esta sentencia? Obviamente, todo este tema anula toda mi vida. No he podido ser capaz de ir a trabajar ayer ni hoy día. O sea, me siento totalmente, mi cabeza está en otro lado. O sea, sentada en un escritorio trabajando. No puedo porque mi cabeza está totalmente pensando en eso. Y agradezco a mi jefe y al alcalde que me den la oportunidad de dedicarme a mi caso, a ver mi caso. Obviamente, todo el día pienso en eso. No puedo dormir. Tengo miedo. Miedo de que te vuelvan a regresar a... Sí, miedo de eso y miedo de que condene a ella. Es como que siento que si la condenan, igual hay una estancia superior. Pero para llegar a ella son siete años ya que estuviera más o menos presa. O sea, más todos los años, van a ser casi diez años hasta que eso suceda. Entonces, digo, ¿quién va a resarcir toda esa desgracia que está pasando con ella? Ella está destrozada. Son diez años que van a pasar para que hasta que una corte superior o la San José o la que tengamos que llegar ponga sus derechos como deben ser. ¿Cómo calificarías todo esto, Liliana? ¿Una pesadilla? ¿Un infierno? No se lo deseo a nadie. A nadie que sea inocente le deseo esto en un rato. Porque siento que... Te juro que puedes perder todo. En tu vida puedes perder todo. Puedes sufrir por amor, puedes sufrir porque no encuentras un buen trabajo, porque... Porque... O sea, hay millones de cosas. Pero creo que lo que más duele es la libertad porque te limita de todo. Liliana, ojalá que hoy se haga justicia y que las cosas salgan como no estás diciendo. Es lo único que pido. Yo no pido que me den nada que no merezco. Pido justicia. Al tener justicia voy a ser libre y lleva también. Es lo único que pedimos. Justicia. Que se haga justicia. Muchas gracias por estar esta mañana importante en tu caso. Gracias a ustedes por oportunidad de poder dirigirme de alguna manera mediante esta pantalla a los magistrados. Ojalá me puche. Por supuesto que sí. Gracias, Liliana. Que se hayan escuchado con toda... Que se hayan conmovido con lo que le estás planteando. No quiero conmoverlos. Solo quiero... Quiero que vean ese expediente y que se olviden de lo demás. Porque tú estás diciendo, soy inocente y me están por meterme 30 años en la cárcel. No sé de qué manera hacerle mostrarlo. Es como que parece que puedo gritar o hacer lo que sea y no... O no creen o no lo quieren creer o es más fácil que se olvide y todo va a pasar y se olviden de que van a ingresar dos personas inocentes a una cárcel. Que hoy se haga justicia. Gracias. Gracias, Liliana.